ok me voy a meter por aquí ok encontramos a uno ten cuidado no te vayas a hacer no te vayas a hacer disparar hombre ok vimos a uno creo que era por allá hola chicos cómo está bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con raybone sex mobile y pues qué les digo chicos estamos como que en sus últimas betas el juego ya está bastante bien de hecho me gustó muchísimo en la parte vamos compa por favor ayúdame ayúdame que había alguien por aquí y tengo muchísimo miedo creo que estamos algo así como que ya en las últimas betas cómo puedo cómo puedo romper esto si no es con armas si no es disparando ahora mismo no tengo el juta acomodado vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos de verdad ok no tengo ni idea cómo lo maté chicos no tengo ni fucking idea coño por favor dime que son bots dime que son bots sin decirme que son bots creo que el compa ya lo mató no sé ni cómo moverme no sé ni cómo moverme creo que ganamos si ganamos la primera ronda supongo que las primeras partidas se meten entre bots para que vaya escogiendo como que confianza pues qué les digo chicos el juego pues como que había un poquito de avance en la parte introductoria al momento de hacer el tutorial al inicio y es que te lo explican de muchísimo o de mejor manera la parte de cómo o qué función cumples cuando perteneces a un bando o a otro bando pues si me gustó está bastante explicado te dan el bueno te muestran las funciones te las hacen hacer y la verdad está bastante bien supongo que esta es la segunda partida saben que tienes que ganar dos de tres para pues ganar definitivamente la partida ahora tenemos que elegir otro personaje porque estamos en otro bando voy a tratar de elegir uno que no sea muy complicado ahora mismo no tengo idea de qué de qué agente es mucho mejor esto depende mucho también de las habilidades que tiene cada uno y también de las armas ok le damos continuar y pues qué les digo chicos el juego va avanzando bien está bastante genial si dónde me lo descargo ultra cuánto pesa ok ahora mismo vamos a eso el juego pesa como dos gigas trescientos no pesa mucho recordemos que todavía está en beta todavía no es el lanzamiento global y esta beta lo puede probar cualquiera ok ahora mismo está en las regiones de canadá estados unidos méxico brasil singapur filipinas y también en india chicos así que si estás en una de esas regiones ya lo puedes puedes ir a la play si ya hiciste el pre registro y supongo que si no hiciste el pre registro igual te lo puedes cargar ahora mismo no tengo idea pero pues si lo hiciste muchísimo mejor y pues eso chicos ya lo pueden descargar ya lo pueden jugar y los que no están en esas regiones pueden obviamente crearse o usar una bpn vamos a dejar un poco de trampas por aquí usar alguna ppn y pues conectarse a una de esas regiones chicos y se descargan el juego las dos regiones que están en latam méxico y y brasil los compas sí creo que son como personas reales porque si me parece que los compas son personas reales ok puso trampas por ahí lo sé yo creo que ya comenzaron con los disparos no quería romper esto la verdad pero pues ok lo vamos a tener que romper ok no está nada mal gráficamente que les digo chicos no puedo modificar los gráficos si no estoy mal dios si que son bots eh si que son bots se ve que son bots queda un jugador un bot ganamos pues si que te si que te hacen ganar las partidas para que vayas cogiendo confianza ganamos dos de dos así que pues partida ganada chicos victoria ahora mismo que salgamos al menú principal les muestro algunas cosillas más que vi por ahí ahí nos van mostrando como una especie de repetición esto también creo que es nuevo creo que no estaba en las anteriores betas ok ya salimos en la parte del menú y les voy a mostrar la parte de ajuste chicos lastimosamente pensé que ya no se iban a poner las opciones gráficas y es que no tenemos opciones gráficas chicos no podemos modificar la calidad de los gráficos tampoco veo nada cerca de los FPS eso si si podemos modificar el HUD enseguida se los muestro creo que es en este apartado si si podemos modificar el HUD creo que anteriormente ya se podía pero lo de los gráficos si que está como que no puedes hacer nada chicos pero de 8 creo que ya mejoraron un poquito más los gráficos respecto a la anterior prueba aquí el idioma y demás cosillas también vi que tenemos algo así como un pase de batalla vamos a checar por esta parte si tenemos un pase de batalla está como que por etapas muy extraños la verdad es un pase de batalla muy extraño y son como 35 niveles supongo que va a durar algo así como un mes y también vi algo por aquí que son los agentes ya les dije cada gente tiene diferentes armas diferentes pues consigas equipamientos y todo esto así que bueno chicos simplemente era para mostrarles esto de que ya salió la nueva beta de Rival 6 Mobile pruébenlo yo les voy a dejar el link en la descripción díganme si les gusta o no creen que vaya a tener futuro y pues quiero saber que opinan ustedes y de hecho se nos vienen dos juegazos de Ubisoft nos vemos en un próximo video se despide como siempre su amigo ultra cuídense hasta la próxima en un próximo video ¡Gracias!